¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, ya sabéis que en cualquier acto oficial al cual acuda la reina Leticia preocupa seguir viéndolas cojeando, ¿no? Es algo que los medios digitales y las televisiones están hablando. Vamos a ver un extracto tanto de la sexta como un medio digital que recoge toda esta información de cómo ha sido ese día de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver si os parece. Primero vamos a comenzar con estas imágenes que, bueno, estaban hablando, el corte empieza aquí, estaban hablando de la madre de Issa Pi. Aquí tenemos a Juanca también por detrás. Y bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dicen sobre esa cojera. Ya sabéis que Arusero, ¿no? El programa este de la sexta se toma las cosas un poco también con ironía y, bueno, bromeando y tal. No dan las noticias sin tan, en plan, en serio, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, lo toman o dan las informaciones un poco en otro rollete, ¿no? ...el Día de las Fuerzas Armadas con traje rojo y zapatillas. Sí, los reyes han viajado a Oviedo con motivo de presidir ese acto conmemorativo del Día de las Fuerzas Armadas. Veíamos que ha apostado por un traje rojo muy elegante, entallado. Bueno, podéis imaginar el traje rojo, ¿no? Se dice que ya es roja, no sé cuánto, no sé qué. Imaginad, ¿no? Las redes sociales con respecto a esto también. Curioso. ...y con el pierna ancha y de talle alto. Pero eso sí, lo combinó con unas zapatillas que están causando sensación. Porque por esto son unas zapatillas de firma británica. Ay, muy mal, muy mal. Tienen que vestir con ropa española y tienen que comprarse un Seat. Pero se miran y se analizan con lupa, pues, las zapatillas como las que va llevando la reina Leticia. Sí, es cierto que por una mujer muy profesional, pues, veíamos como en algún momento hacía algún gesto de dolor. Porque, claro, son actos que duran muchas horas, has de caminar largas distancias. Sigue, sigue. No sé si lo notáis, pero sigue cojeando, ¿eh? Lógico que al final, al tener un dedo fracturado, pues moleste. Sigo pensando que las zapatillas que tienen las ruedas, las que se convierten en pandillas, son la solución perfecta. Y para el día de las... Bueno, aquí ya estaba de broma, ¿no? Alfonso Arús, ¿no? De que le pongan ruedas, ¿no? Vaya, que vayan patines. Bueno, vamos a ver lo que no se vio de Leticia en el día de las Fuerzas Armadas. En Oviedo, mujeres de rojo, las canas de Felipe y una cojera persistente. Bueno, parece ser que ya el rey Felipe prácticamente está completo de canas. Y según dice este artículo, es como un poco curioso, ¿no? Que con tan solo 56 años ya esté cubierto completo. Oye, los hay con 56 años que ya están calvos completos, desde los 25. Con lo cual, yo prefiero estar canoso que calvo, ¿no? Con lo cual, yo no lo veo mal, ¿no? Bueno, Leticia, el luce, sonrisa, a pesar de todo en el desfile del día de las Fuerzas Armadas en Oviedo. Su presencia arrebata en Asturias, pero en esta ocasión lo más comentado fue la postura del rey. Bueno, había expectación, como siempre, que Leticia aterriza en su ciudad natal. Oviedo respondió con un llenazo absoluto para presenciar junto a la reina el desfile del día de las Fuerzas Armadas. No solo en el día de, sino en los ensayos de la noche anterior a ella y a su recién estrenada secretaria Dolores Ocaña, de la cual ya hemos hablado en algunos que otros vídeos. De rojo, royal, uniformado, todo ocurrió sin novedad, aunque siempre que los monarcas hacen una aparición pública, cada detalle cuenta. Por ejemplo, hubo vivas al rey y pitos para todos los políticos, sin importar su adquisición ideológica. Es decir que Vox, PSOE, PP, me imagino que, bueno, Podemos, que ahora ha cambiado como de nombre, se ha integrado en otra, me imagino que habrá habido un poco para todos, ¿no? Cabe interpretar este renovado relieve de la gran fiesta de las Fuerzas Armadas en este clima revuelto para la política parlamentaria, la vinculación de los monarcas con una institución que se mantiene al margen de este inhóspito ambiente clave, sobre todo de cara a la sucesión que ha de culminar en el reinado de Leonor. La desafección campa y la corona, un buen criterio, pretende mantenerse al margen de ella. Bueno, la ciudadanía turiana que recibió con aclamación a los reyes Felipe y Leticia contempló en una de las avenidas principales de Oviedo el desfile de 3.293 militares, solo 250 de ellos mujeres uniformados de gala a lo largo de un recorrido de un kilómetro, todo muy vistoso, aunque lo más comentado de la jornada fue el aspecto del monarca. Felipe VI estaba imponente con el uniforme de Capitán General del Ejército del Aire y el espacio. El curioso cambio físico de Felipe VI también lo vamos a ver en este vídeo y es que parece ser que hay ciertos... al final los años van pasando, ¿no? Y evidentemente pues eso está claro. El rey Felipe lució el fajín de seda rojo de Capitán General de los Ejércitos que su padre le impuso tras su dedicación y que le acredita como jefe supremo de las Fuerzas Armadas pasó revista con la gravedad acorde al momento, pero en los saludos sonrió con evidente orgullo y satisfacción. El monarca está a sus anchas en los eventos militares y se nota, es decir, es algo que le gusta, podríamos decirlo así. Lo que notó también la ciudadanía obetense y seguramente los espectadores, todos los de la retransmisión televisiva del desfile del día de las Fuerzas Armadas fue el encarecimiento total del pelo y la barba del rey Felipe. El bello de su rostro está ya absolutamente blanco a pesar de que solo tiene 56 años. Es lo que os digo, oye, pues bueno, los hay que con esa edad ya están calvos. Pues bueno, él tiene el pelo canoso, bueno, no sería el primero ni sería el último, ¿no? No es lo normal, no lo sé. Yo creo que muchos hombres con 56 están ya también completos, ¿no? La verdad que no se puede quejar en cuanto a tema de pelo, ¿no? Bueno, cuidado también con su estado de forma. Algunas observadoras se hicieron notar la posibilidad de que bajo la chaqueta ocultara aquí los demás. No está... A ver, ha salido aquí... Ahora. Bueno, la secretaría y ministra le cambian el look a la reina. Bueno, el refugio de la reina en su ya habitual uniforme de trabajo, el traje de chaqueta y pantalón, hace que el rey Felipe reciba más miradas de las que probablemente quisiera en esta ocasión. Además recibió con otras tres mujeres en el mismo look de color rojo. Una de ellas fue la ministra de Defensa Margarita Robles. Llevó chaqueta roja, pañuelo rojo al cuello y pantalones negros, junto a una discutida gafa de sol negra. Bueno, el protocolo dicta que no se deben llevar gafas de sol en lugares cerrados ni en abiertos al dirigirse a otras personas. Se entiende que si Margarita Robles la llevó durante el desfile de la Fuerza Armada fue debido a la sensibilidad ante la luz especialmente clara en una mañana de intenso sol en Oviedo. No sabemos si tiene algún tipo de problema en la visión en los últimos días, con lo cual tampoco sabemos, pero sí que es verdad que es una falta como de respeto cuando te diriges a hablar a alguien y no te ve los ojos. Es como no sé para dónde mirar, ¿no? Bueno, aún así la estampa era rara, como fue raro contemplar a la flamante secretaria de la reina Dolores Ocaña con otro traje rojo. Este efecto clon también resulta extraño, aunque Ocaña no sale en las fotografías institucionales. Sabe que la van a fotografiar sí o sí. Es decir que, aunque no salga en las fotos oficiales, ella sabía que iba a ser retratada, ¿no? Bueno, vamos con el tema del cogeo de la reina, ¿vale? Vamos al tema de la reina. Y es que, además de esta coincidencia, el comentario general tuvo que ver con el estado de salud de la reina. Como sabéis, pues tiene ese neuroma de Morton, pero para colmo se dio un golpe en el pie, con lo cual, un accidente doméstico, con lo cual, pues, imaginaros, ¿no? Para colmo de todos los males, al final tiene que ir en deportiva. Que, bueno, al final son outfit, formas de vestir que se llevan mucho, ¿no? De ir arreglado por arriba y luego llevar deportiva. Incluso ya estoy viéndolo hasta en las comuniones y las bodas. Que la gente va en trajes, chaquetas o incluso mujeres, ¿no? Y luego lleva un calzado cómodo, ¿no? Bueno, evidentemente su aparición con pantalón y zapatilla de deporte evidencia que su enfermedad va para largo al neuroma de Morton, que la tormenta, desde ya hace dos años se dice, se ha sumado una fractura de falange en el pie derecho que se hizo a principios de mayo. Lo primero, muy doloroso, se trata con radiofrecuencia, fisioterapia y reposo. En el peor de los casos puede recurrirse a la cirugía. Bueno, estuvimos viendo que tampoco es que la cirugía te lo fuera a arreglar, simplemente que te matan los nervios y al final te adormecen, como no tienes esos nervios ahí, te adormecen los tres o cuatro dedos más cercanos y esa zona del pie, o sea, es como no sentirte el pie, no tienes esa alarma, también os digo, ¿eh? Bueno, para curar la fractura hay que recurrir al tiempo y está claro que no ha pasado el suficiente tiempo. Aún así la reina no falta ninguna de sus citas, de su agenda, pero a pesar de los pocos pasos que tuvo que dar la reina, todo el mundo pudo verlo. Leticia Luce Cogera. Fijaros que además una persona que hace un acto, que esto que lo otro, ¿no? En un evento siempre intenta estar lo mejor posible, intenta hacer un esfuerzo. No, 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 en esta ocasión es que no puede ni hacer esfuerzo. O sea, no podía ni disimular. El público que se agolpaba en la puerta del Hotel Reynquista, a la espera de conseguir un saludo de políticos y monarca, pudo confirmarlo. ¿Cómo está la reina? Preguntaron unos fans de la soberana a la ministra de Defensa, Maraguita Robles. Un poco coja, respondió ella. Ajena a los pitos que la recibieron a su llegada al desfile, Robles se quiso agradecer la acogida regalando su pañuelo rojo a una asturiana del público. Bueno, hubo, eso sí, una ausencia muy lamentada. Hasta última hora los jovetenses no perdieron la esperanza de poder ver en sus calles a la princesa Leonor. No pudo ser, pues la heredera se encuentra en la fase final del curso. Es verdad, ¿eh? Yo todos los chicos, chicas jóvenes que conozco ahora, de la familia, de estos o los otros, no hacen ninguna excepción y me alegro, porque eso significa que están estudiando y, pues, no pudo acudir. Tanto por el final del curso como por las maniobras en el campo de San Gregorio hasta el 7 de junio. Son las últimas antes de los exámenes con lo que hubiera resultado complicado que asistieran al desfile del Día de las Fuerzas Armadas. Todo se prepara ya para que su día grande, el 3 de julio, cuando reciba su despacho de Alfere. Así que, bueno, hasta aquí os puedo contar, mi gente. Sigue cojeando, la hemos visto al principio del vídeo. Esperemos que se vaya recuperando poco a poco. Y nada, aquí lo iremos contando, ¿no? En fin, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.